Buenas tardes señor Janel, usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre de cualquier información en cuenta relevante, valor de esta comisión, cinco minutos que tienen los diputados y diputadas miembros de esta comisión para hacerle preguntas si surgen. Aquí al lado usted puede ver el cronómetro para llevar el control del tiempo, las preguntas y respuestas, trate de ser lo más preciso posible para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Muy buenas tardes honorables diputados, integrantes de esta comisión permanente de la Cámara de Cuentas y buenas tardes al honorable diputado que la preside Rogelio Genao. Mi nombre es Anel Andrés Ramírez Sánchez, nacido, criado y formado en el municipio y provincia de Monteplata. Ingresé a los estudios de contabilidad en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTECH, gracias a una beca del Banco Central por mis méritos, logrando graduarme Magna Unlaude. Inicie mi ejercicio profesional en el 2002 al ingresar a la firma internacional RSM, representada por la firma SM Soriano Martínez y Asociados, de quien aprendí la práctica de la auditoría interna y externa y el apego al ejercicio de la profesión de la contaduría de conformidad a la ética. Cursé una maestría en auditoría integral y control de gestión en la Universidad de Valencia, España y una maestría en administración financiera de la Universidad APEC. Soy miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, miembro de la Comisión de Auditoría Gubernamental de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AISEC. Ingresé a la Contraloría General de la República en el año 2014, ocupando la posición de encargado de la Dirección de Auditorías Especiales. Luego, tres años después, ingresé a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, dije que a ocupar el cargo de director de la Dirección de Normas y Procedimientos Contables. Dentro de los aportes que pudimos realizar en esta dirección fue la creación de un manual para la presentación de los estados financieros de conformidad a las normas internacionales de contabilidad del sector público. El resultado de esto y de la posterior capacitación a más de 500 instituciones gubernamentales y a su equipo del área financiera fue el efecto en el estado de recaudación e inversión de la renta. Al pasar de 103 instituciones que enviaron informaciones para ser incluidas en este estado a un incremento de un 200%, logrando el incremento a unos 300 y tantas remisiones de información financiera. Eso fue gracias a esa jornada de capacitación donde le entregamos los formatos para la preparación de los estados financieros, ojo, a partir de la generación de una balanza. El trabajo de nosotros fue enseñarles cómo hacer los estados financieros a partir de una balanza de comprobación previamente generada. ¿Por qué quiero ser miembro o para qué quiero ser miembro de la Cámara de Cuentas? Quiero ser miembro de la Cámara de Cuentas para aportar esa experiencia adquirida en contabilidad gubernamental y en auditoría a la Cámara de Cuentas y aportar a lo que es la transparencia, la rendición de cuenta y el debido manejo de los fondos públicos por medio de un trabajo apegado a la objetividad, la ética y el tecnicismo profesional. Dentro de los aportes que pudiéramos hacer a la Cámara de Cuentas está el de fomentar y fortalecer un plan anual de auditoría en base a riesgos. O sea, tomando en consideración los riesgos para poder dirigir los trabajos a esas áreas. También fortalecer el tecnicismo de los técnicos a través de la enseñanza y de las buenas prácticas de lo que son las normas internacionales que rigen el ejercicio de la auditoría. El ejercicio de la auditoría está normatizado. Solo tienes que conocerlos, entenderlos y poderlos implementar. Y eso le garantiza en un 98% que los trabajos sean en calidad como se espera. También entendemos que es sumamente importante hacer uso de las herramientas tecnológicas. Y cuando hablamos de herramientas tecnológicas va en dos carriles. En uno, hacer el uso de lo que son las técnicas de auditoría asistidas por el computador utilizando software para muestreos, software para análisis de datos, software que se conectan o reciben las informaciones de los sistemas de contabilidad y financieros y se pueden parametrizar para que determinen transacciones sospechosas, fragmentación de compras, por ejemplo, cuando estuve en Contraloría. El tiempo terminó de la exposición libre. Quedan los cinco minutos de la pregunta. Tiene la palabra el diputado Félix Castilla. Buenas tardes, Anel. Buenas tardes. ¿Cuál es la vía legal para impugnar los actos administrativos que dicta la Cámara de Cuentas? Bien, buenas tardes. La Cámara de Cuentas, a través de sus informes, producto de las revisiones que hace, cumpliendo con su rol de auditor externo del Estado, estos hallazgos lo debe de someter ante la Procuraduría y el Ministerio Público para que estos puedan tomar acción al respecto. Muchas gracias. Ah, tiene la palabra la diputada Sonia Agüero. Buenas tardes, Anel Andrés. Yo quisiera que usted me hable de lo que es... Usted me dijo que trabajaba en auditoría interna. En Contraloría. En Contraloría. Sí. Actualmente. No, actualmente estoy laborando en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Fui director de la Dirección de Normas y Procedimientos, lo que tenemos la responsabilidad de normatizar la contabilidad pública y trabajar con el proceso de implementación, porque así el país ya lo decidió, de las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Usted podría explicar lo que es la auditoría de gestión? Claro. Bueno, ese es uno de los tipos de auditoría que debe hacer la Cámara de Cuentas, pero que a mi entender se está haciendo muy poco, porque ¿en qué consiste la auditoría de gestión? En ver si esos recursos que se han utilizado han provocado el efecto que se esperaba. No es solo que se gaste y que se gaste correcto en función a que se le está entregando el dinero a quien brinda el bien o el servicio. Es luego medir si el fin para el cual se dispuso de esos fondos fue alcanzado. Yo entiendo que Cámara de Cuentas debe de fortalecer ese tipo de auditorías. Como usted dice que sí, que puede fortalecer, y yo estoy de acuerdo con usted, ¿usted podría decirnos, si nosotros fortalecemos, y digo nosotros porque soy auditor, si se fortalece la Cámara de Cuentas con los profesionales necesarios, ¿no tendríamos que buscar auditores privados? Depende. Porque con la cantidad que actual tiene la Cámara de Cuentas de Auditores y el universo auditable, es muy probable que tengamos que estar utilizando servicios de las firmas reconocidas en el país o poder hacer, y creo que existen acuerdos con la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenemos una matriculación de más de 6.000 estudiantes de contabilidad. Una posible solución sería, esos estudiantes que estén de término, instaurar algo, una especie de pasantía, y con esos auditores bien formados en una inducción pudieran descargar y quitar un poquito la presión en función de la demanda de tiempo y recursos que se necesita para la práctica de la auditoría. Y por último, con el uso de tecnología, montarnos en lo que son papeles electrónicos de trabajo, se gana un tiempo que puede oscilar en un 50% del tiempo que en la actualidad se invierte en ejecutorias de auditoría. Bien. Muchas gracias, Anel. Su expediente queda en conocimiento de esta comisión para su valoración. ¡Gracias!